Esta mañana se registraron lluvias torrenciales en Santa Rosalía, cabecera municipal de Mulegé, en Baja California Sur, junto al Mar de Cortés. Fue en dos momentos al amanecer. Inicialmente una manga a las 6 de la mañana aproximadamente, que duró entre 15 a 20 minutos, y una segunda, segundo momento, prácticamente antes de las 7 de la mañana. El acumulado de lluvia fue de poco más de 16 litros por metro cuadrado, generando algunos encharcamientos, socavones y algunos deslaves. Debido a las precipitaciones, las autoridades locales y estatales determinaron como medida preventiva cerrar el puerto a la navegación, así como suspender las clases en el turno matutino en todos los niveles educativos. Las lluvias están acompañadas de tormentas eléctricas y oleaje elevado. Por ello, las autoridades piden a la población extremar precauciones mientras pasan los efectos de la tormenta. Además, no se descarta el desfogue de arroyos.